Dejame aventarme tragos, me fascina la tequila Quiero andar en Guanajuato y disfrutar a mi familia Guanajuato tierra noble, tierra bella Tierra bella que a mi padre vio nacer Quiero andar en Guanajuato y su tierra recorrer Quiero andar en Guanajuato y su tierra recorrer Francisco Vital, Hernández un hombre Nunca me faltó, ni me dio de golpes Francisco Vital, con orgullo digo Eres un gran padre y también mi amigo Recuerdo a mi Guanajuato cuando niño en mi niñez Él me tomaba en sus brazos como un consentido de él Recuerdo cuando en sus brazos me mecía mi tutor Francisco Vital, lo digo con orgullo, sí señor Francisco Vital, con orgullo digo Eres un gran padre y también mi amigo Francisco Vital, con gusto yo digo Donde quiera que andes, Dios esté contigo Francisco Vital Francisco Cruz San Miguel Bikén Loren Bikén 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 Gracias por ver el video.